Fue de 13.2 milímetros aquí en Culiacán, la más fuerte de todas las que hubo ayer, que no es muy fuerte en realidad, pero que sí es histórica porque es la más fuerte que se ha registrado en un mes de mayo en toda la historia que tenemos de lluvia. Supera a la de 1997, que fue de tan solo 9.3 milímetros. Y ya la corriente ya se ha movido más hacia el sur, y ya la corriente ya se ha movido más hacia el sur.